La Secretaría de Conferencia de Transporte les da la bienvenida a todos los participantes a la venta de presentación y a partir de las conclusiones de la licitación pública nacional número LO-009-000985-E87-2019 Relativo a la configuración del camino Puerto Gallo-Piedra Concha del kilómetro 64 más tres ceros al kilómetro 144 más tres ceros en tramos aislados en el municipio de Semineto, Tolapa, en el estado de Guerrero el cual se realizará con base en establecido artículo 37 de la ley de URASPUN y CEPCELAR con las mismas así como de los archivos intercambios interiores de su reglamento siendo las 13 horas con 16 minutos se da inicio a la acta de posiciones el cual será presidido por su servidor César Guardián Sotelo y el autor tirado de 107 Guerrero A continuación me invito a mencionar a los compañeros que me acompañan en este acto el ingeniero Gavino Campos Ponce, que es el padre de URASPUN y CEPCELAR con las mismas se acompaña también por la viación jurídica la licitación Pérez de Rara Ángel con la licitación general de CEPCELAR se encuentra el ingeniero Raúl Abregón Martínez también contamos que la presencia de un observador por parte de la Cámara Americana del Ministro de Constitución el ingeniero Mauro Rodán Gutiérrez Melanzo los visitantes que dictaron su participación son los siguientes bien, esta lista estuvo disponible hasta las 14 horas con 15 minutos y los visitantes registrados son los siguientes voy a mencionar a las empresas registradas y también a sus representantes en este acto la constructora JOSBRAC S.A.S.B. representada este acto por la licenciada Xochitl Salgado Valenzuela Comunio de Proposición Conjunta Espacio de Construcción 3 S.A.S.B. y Marco Antonio Pérez Carvajal representada este acto por el ingeniero Félix García Sánchez Comunio de Participación Conjunta P.I.E. Plan de Yala S.A.S.B. y Construcciones y Servicios de Ingeniería Arriba S.A.S.B. representada este acto por el contador público César Sebastián Curioso Gil Organiza Constructora Calentana S.A.S.B. representada este acto por Jesús Vélez del Carmen Grupo Constructor Gil S.A.S.B. representada este acto por Irma Badrupe Mendoza Ramírez Comunio de Participación Conjunta Conagol S.A.S.B. y DNKM Edwards S.A.S.B. representada este acto por José Flores Flores Lola Proyectos y Construcciones S.A.S.B. representada este acto por Hugo Alberto Marín La Persona Física Andrés Casino Correa representada este acto por Juan José Casenino Hernández Everparte México S.A.S.B. representada este acto por el ingeniero Hugo Armando González Proyectos Macosa S.A.S.B. representada este acto por Paula Valdés Vargas Convenio de Participación Conjunta Proyectos Aero S.A.S.B. y Selen y Construcciones S.A.S.B. representada este acto por Francisco Rodríguez Alcaraz Convenio de Participación Conjunta Subvención y Construcciones Proyecto S.A.S.B. Participación con la empresa Construcciones Gapa S.A.S.B. representada este acto por Gustavo Ernesto Juárez Gómez Constructora TNA S.A.S.B. representada este acto por Juli Hernández S.A.S.B. representada este acto por el ingeniero Ezequiel Naves Vargas Convenio de Composición Conjunta Construcciones Gapa S.A.S.A.S.B. Construcciones Gapa S.A.S.B. representada este acto por Maricruz Aguilar Ramos Edificaciones Humanas Civiles Ramacal representada este acto por S.A.S.A.S.B. Construcciones Gapa S.A.S.A.S.B. Distributor y Comercializador ASEGRA S.A.S.B. representada este acto por Vicenciado Eric Gómez Peralto Consorcio y Confesor Valdoz S.A.S.B. representada este acto por Ericka Hernández Ahumano Precisia Industrial S.A.S.B. representada este acto por Pedro Isaac Díaz Rodríguez Desarrollo de Obra Civil y Estructura S.A.S.B. representada este acto por José Manuel Bautista Cristino Maquinaria y Construcciones de la Sierra perdón, Maquinaria y Construcciones del Pacífico S.A.S.B. representada este acto por ¿quién es la representante de ese acto? o él o la que viene de Maquinaria y Construcciones del Pacífico ¿quién es la representante de este acto? ¿quién es la representante de ese acto? ¿quién es la representante de ese acto? Griselda Marino Reina, representado por ella misma. Comenio de Proposición Conjunta, Tomás Jiménez Peralta. ¿De la anterior sí viene Griselda? Sí. Ok. Comenio de Proposición Conjunta, Tomás Jiménez Peralta y la dial Construcciones Hecha de Seber, representado por Arturo Quibienes Peralta. Y la persona física, Isauro de Paz Duque, representado en este acto por Martín Tavira Ángel. ¿Pastó alguno por mencionar? Bien, son todos. Gracias. Con velocidad relativos 37, Partición Segunda, les agradeceré el nombre de un representante de ustedes para que publique conjuntamente su servidor, la profesión escrita y el catálogo de conceptos. ¿Usted? ¿Usted propone el último? ¿El último de allá o el último? ¿El último? ¿El último? ¿Es la persona física, su representante Martín Tavira Ángel? ¿Quién es? ¿Está de acuerdo con ser el designado para fabricar? Sí. Bien. Ok, entonces vamos a pedir que se merezca desde el acto hasta la firma del proponente. Por favor. Bien, en este momento vamos a iniciar con la profesión de producción y generación protectiva de requisitos. Ya saben la mecánica, con el apoyo de mis compañeros que se encuentran aquí a lo largo de ustedes, se van a revisar los requisitos. Si falta alguno, paramos para que ustedes pasen a checar si existe o no existe. Vamos a recibir sus proporciones para posteriormente hacer la apertura de los sobres y llevar a cabo a cabo la posición productiva. Poder nombrar de forma breve a cada una de las empresas. O a vos me entreguen su proposición. Consección de Jotray. Convenio de Espacio de Construcción 3. Convenio de P&E Plan de Llama. Constructora Calentana. Grupo Constructora Calentana. Grupo Constructora Calentana. Grupo Constructora Calentana. Grupo Constructora Calentana. El convenio de Conagor. Segura Proyectos. La persona física de Nuestra, también. Everpack de México. Proyecto Macroza. El convenio de Proyectos Aero. El convenio de Supervisión y Construcciones Proyectos. La profesora TNA. Comercializadora Metro. El convenio de Cien Mineras de Guerrero. El convenio de Construcciones Gracila. Educaciones Unidas Civiles de Ramacán. Educaciones Unidas de Comerciales de Arcegra. El convenio de Cien Mineras. Precisa Industrial. Desarrollo de Obras Civiles. Maquinaria y Construcciones del Pacífico Construcciones y Corporaciones de Río Maquinaria y Construcciones de la Sierra La Persona Mística de la Cielo Marino El Convenio de Tomás Jiménez Y la Persona Mística de la Cielo de Paz Y vamos a iniciar con la palabra Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias 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 20, costo por financiamiento, 21, utilidad propuesta para el militante, 22, relación y análisis de las cosas vitales básicas de los materiales, 23, el trabajo mensual de la ejecución general de los trabajos, 24, inciso A, el trabajo mensual de la mano de obra, 24, inciso B, el programa de la materia de equipo para la ejecución, 24, inciso C, el programa de los materiales, 24, inciso C, el programa de personal técnico, administrativo y de servicios, 25, relación de personal discapacitado, asfícito a la empresa, número 26, relación de contratos cumplidos, numeral 27, la evidencia documental solicitada para acreditar los numerales 5 y 26 de esta base décima tercera de la legislatoria deberán estarse en este apartado. 28.1, el modelo de contrato de obra pública, 28.2, la convocatoria incluyendo sus anexos, 28.3, opia de enasta de la junta de aprobación, 28.4, relación de conceptos de trabajo, 28.5, las instituciones federales, particulares y complementarias, 28.6, el programa de transparencia y combate a la corrupción, formato 19, 28.7, guinamientos OCDE, formato 20, 9.7, pretextamente, señal de la documentación de naturaleza confidencial que estén en su proposición intercite. 5.7, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.